Yo, después del saludo a ustedes, quiero decirles que me dijeron que ellos quieren agradecer a los invitados de honor. Digo, no, al agradecerle invito a todos porque todos son invitados de honor a esta fiesta. Así lo siento, así he sentido cada actividad que con asistencia de público se desarrolla a nombre del Político de Sinaloa. Pero sí quiero darles a ustedes una idea de cómo surgió el intento de llevar a cabo esta charla. Yo me di un desvalor en mi casa y me lastimé la rodilla izquierda. Me llevaron al hospital militar para que me atendieran y se encargaron de hacerlo, tanto el doctor aquí presente como unas enfermeras muy guapas del hospital militar. Y cuando ya terminó el trabajo de la primera curación, ya me paré y todo con el sombrero, las muchachas, las enfermeras empezaron a dar una foto, ¿no? ¿Me permite una cosa? Sí, ¿cómo no? Y yo también, sí, ¿cómo no? Ah, con el sombrero que me quitaba, con el sombrero que ahora ella. Yo, tú ya sabías que tú, a la hora que te déjame ver. Se hizo la fiesta allí de relación con ella. Me acordé del desvalón que me había dado, me dieron ganas de darme otro comida de ella. Y surgió esta amistad con el doctor, que tan atentamente me curó y me siento muy bien. Igual que hoy, aquí está el otro José Ángel. Bueno, ya les informaba José Ángel Espinosa, Ramón F. Busquilla, nuestro león de artista, que esta conferencia está inscrita dentro de las actividades académicas que realizamos cada mes, los integrantes del Colegio de Ensinador. Y en esta ocasión, pues tenemos el privilegio y la fortuna de reunirnos aquí en Mazatlán, y especialmente en esta casa, que lleva el nombre de uno de los fundadores del Colegio, Antonio Plaza. Por eso, quiero el primer lugar agradecerle al Instituto de Cultura, Turismo y Arte en Mazatlán, aquí representado por Camila. Está roble, ¿no? Y bueno, ahora nos ubicamos aquí, en el momento actual. En primer lugar, muchas gracias a Timíteo Coronelos, Ralf José Rodríguez Villalobos, médico de profesión, ortopedista de especialidad, y que, como ustedes ya saben, tuvo el privilegio de curar y hacer caminar otra vez a Márquez Luzquilla. De manera tal que, para nosotros fue muy agradable saber de su interés por la historia, no siendo historiador profesional, es quizá quien ha recopilado la mayor cantidad de documentos y testimonios de un personaje que, hay que decirlo, para nosotros los sinaloenses no es tan conocido como el que va, también, a señalarlo dentro de su presentación, que es la Paraguayla, al día de Castrejón, Castrejón. Nosotros, en la promoción que hicimos para esta invitación, decíamos que son los dos generales más jóvenes de la Revolución Mexicana. Hubo varios, incluyendo en Veracruz y en otros estados de la República, pero no tan jóvenes como los que hoy va a comentar el doctor Rodríguez Villalobos. Y lo interesante es que, ya se nos platicará él, tratándose de un médico militar, el interés por la historia y especialmente por personajes de la Revolución, pues lo hizo muy atractivo para nosotros, gracias a la iniciativa de Vito Cayo Luzquilla, y por eso es que nos acompaña en esta ocasión para platicar con los dos personales. Yo solamente señalo algo que le estaba preguntando a él, porque nacieron en el 3 de mayo con tres años de diferencia, uno en el 21 y otro en el 24, ¿23? ¿23? De mayo. Pero con tres años de diferencia. Sin embargo, Guayla murió muy joven en 1924. Y el general Adrián Castellón Castellón, original de APAXTA, Herrero ya va a platicar él por qué está sepultado ya y cuáles son las razones. Y murió a los 60 años, una gran diferencia. Y hay muchas cosas interesantes que seguramente vamos a escuchar esta tarde, por lo cual, pues quiero darte anticipadamente el agradecimiento. También, obviamente, a sus superiores, que con mucho gusto aceptaron su participación en este acto académico, y a todos ustedes por su asistencia. Creo que vamos a disfrutar de una magnífica charla, y si él nos permite, pues al final podremos tener una sesión de preguntas y respuestas. Como les decía, la carrera de él hubo un médico, su trabajo y su vocación como historiador lo hicieron acercarse con la familia del general Castellón y ser casi la persona que tiene casi la mayor parte de los documentos, y es que no todos, que están editados en dos libros. Y estos libros ya nos ha auxiliado a las bibliotecas aquí en el municipio y otros en el estado, pero próximamente los tendremos para la disposición de todos ustedes que quieran abundar un poco más en la vida del general Padre de Castellón. Tengo entonces la palabra, sin más, al doctor Rafael José Rodríguez Villalobos. Buenas tardes, buenas noches. Quiero expresar mi agradecimiento a María F. Rosán, que fue un enlace para poder agradecerles a esta conferencia. Al licenciado, los granitos de Estado Azul, presidente del municipio de Sinaloa, y al Instituto Cultural, el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Mazatán, por este apoyo público. Muchas gracias. Vamos a comenzar la plática, con dos ciudades más jóvenes de la Revolución Mexicana, Rafael Buena de Noro y Adrián Castellón Castellón. Rafael Buena de Noro, el granito de oro, o el fútbol de Moncorito, como todos lo conocemos generalmente. Nació en Moncorito, Sinaloa, el 23 de mayo de 1890. Sus padres fueron Pedro Buena y Marcelina Tenor. Aquí vemos un acta de manuscrito de la cintura de Nueva Buena, que se encuentra en su mejorito, ya en la ubicación de Rosario, el público, el conocedor de la geografía de esta región, de la República Mexicana. El gran escritor pasatleco, José Ezeba Ladez, nos dice que Buena en su infancia no conoció la angustia. Fue un muchacho de ingeniería espobada, ingenioso, de buen sentido de jugador, de las imprevistos y preocupante de esa conducta, de la valentía excesa, de un gran carácter y de una cara de inteligencia. Socioeconómicamente, vivía un gobierno de Buena como brinco. Este rabai generó de mano, decían sus padres, viéndolo como amante de la infancia, de la aventura, hacía que sus discípulos le siguieran sin discusión en los juegos más arriesgados. El muchacho realmente atento. Es importante que recordemos y nos limitemos en los tiempos. La población que tenía en estos estados de 1910, los más poblados, Jalisco, con 1.200.000, Baja California, 52.000, Sinaloa, ven los que tenían entre 7.000 y 23.000, la población menor, la que tiene actualmente, Mazatán, Guerrero, 194.000. Entonces, para que nos expliquemos en cuánto hemos crecido y cuánto tenían las ciudades también en aquel tiempo. Mazatán en aquel tiempo tenía 43.385 habitantes, Chilpacín tenía 7.000 y así vemos las demás ciudades. Todas eran ciudades realmente pequeñas, la más poblada era Guadalajara con 119.000 habitantes y todas poblaciones pequeñas, tal vez como Villa Unión y otras de ese tamaño. Su vocación sería el elaborado y obedeciendo sus aspiraciones, se creció en 1907 a la industria de colegios y costales, que fue fundada por el objetivo de un obstáculo bueno. Siempre relacionado a la cultura y siempre interesado en superarse, colaboró en el periódico de Carlos de Sinaloa y el Correo de la Tarde de Nuestra Plana. Este periódico, lo podemos encontrar aquí en el archivo municipano, altera sus estudios con la poesía y la literatura, en estas poesías vemos la sensibilidad que tiene el joven Bueno y sus sentimientos que sabe transmitir en sus formas escritos en 1909. En 1909 muere el gobernador sinaloense, muere Cañero, muere el gobernador Francisco de Cañero, después de un gobierno de 32 años. La muerte de Cañero significaba un cambio de hombres y de cosas en su labor. Significaba 32 años de privilegios económicos y de tímenes políticos. Los sinaloenses estaban más delicios por la muerte de Cañero que por la revolución que todavía estaba en Pañales y Salazar. En 1909 se adquirió la candidatura de la gobernadora de Científica de José Plarrell y en su campaña ponió varios discursos. Sabemos que los científicos presididos por José Luis Iván Cruz fue quien dirigía a todas las maniobras. Aunque su actitud debatió la exclusión efectiva del colegio, Cuerna se convirtió en el líder del Club Democrático de la Paz. De este colegio fue escuchado en 1909. Ahí vemos al director que señaló de dónde estaba el pueblo. Pequeño de cuerpo, muy delgado, con su cara de niño, Rafael Cuerna, a sus 19 años, se había convertido en Culiacán en un donador popular. No había su palabra de dovencia, pero desde una hoja convicción tiene entusiasmos y límites que desbordaba y amacionaba. La derrota de José Ferreira Diego Ferreira Diego, candidato de un policial, fue declarado inocuioso, triunfante al redismo. Rafael fue utilizado en Culiacán, en Puyaros en Mazatrán, donde fue huésped de los padres de José C. Balardés. Dijo, este joven se llama Rafael Huelma, y va a ser tu padre, dedicado a José C. Balardés. Huelma de niño, te enseñaré, mientras sea tu compañero, a amar la democracia, a amar a la libertad. Sin libertad, no es posible vivir. Ante las frecuencias de la secución del carrerismo, y ante un pueblo dejado y juzgado por la dignatía populista, Rafael de Miguel era la escuela residente, en la vía de Guadalajara, que tiene a su filho de abogado, y ejerce su valentía el terrorismo colaborando con el terrorismo de la CACERA. Aquí vemos una publicación de la CACERA. Es entonces, cuando tiene oportunidad de saludar personalmente a don Francisco Patero en 1909, que andaba en campaña para la presidencia de la República. El joven fue muy estudioso, es inquieto, muy millonario, nunca dio muestras de pesimismo o fraqueza. Sujo proyectarse ante las adversidades que se presentaron, que fueron muchas. Con algunas acciones, su proyecto no le resultaba, y por eso mismo la curiosidad lo llevó a la ciudad de México, coincidiendo su llegada precisamente cuando la burguesía en el poder, el porfiriato, se lograba las frascosas y estos centenarios de independencia. En 1910, se levantó en armas en las filas de Real Martín Esquimosa, un obrejo de mecanismo. Fue designado por él, el ocupar Esquimosa la cultura política en Tepic, vuelva, fue nombrado secretario de gobierno. Estos dos han sido secretario de gobierno y decidió seguir estudiando por lo que decidió regresar al Prodigio Rosales. Mecha se prendió, terminó pronto la revolución, prácticamente en 1911. Ahí vemos a Francisco Madero con sus principales colaboradores. Entonces regresa Corito Rosales durante la presencia de Francisco Madero y regresa a toda la institución. Al regresar a Corito Rosales, Rafael era más que un estudiante y un secretario de la FED. Era un político distinguido entre los hombres que representaban el nuevo orden de cosas. El Corito Rosales se caracterizó por ser un estudiante de dinero y de dinero universitario. Todos y todos se le deben a don Eustáquio Güell, fundador del Colegio Rosales. El nuevo ordenador Felita Riveros, el ordenador de Sinaloa de Felita Riveros, le atendía como la atención a todos los hombres de la institución pública, a pesar de que Güell constantemente reclamaba las complacencias que tenía para la gente del régimen caído. Vino la de escena trágica. Volvió a dejar los libros por las armas y luchó contra Floriano Huerta de nueva cuenta al lado de la Martín Espinosa. Pronto logró sobresalir por su fratidez, por su valentía y por su convencimiento hacia su compañero. Una vez a Tiguanista le dijo a Felita Riveros, he venido a verte para que nos pongamos de acuerdo y desconozcamos hoy mismo al gobierno de Huerta. Convencido Huerta de Canivero no apoyaba a sus planes después de haberse puesto de acuerdo con varios municipios y les prometieron incorporarse al primer grupo armado que llegase a la cercanía de Luriacá. Sigiló solamente a Manolora, capitán del estado de Sinaloa y se dirigió a Luz. Llegó a la ciudad de Tepic presentándose nuevamente por el decreto político del territorio que era Martín Espinosa y el conselló con Juan Espinosa. Espinosa explicó a buenas su resolución de desconocer de Huerta y lanzarse de la revolución. De acuerdo, ambos iniciaron preparativos para la aventura, una aventura que no fue fácil y sigue muchos desmenos, mucho dolor, fue de hambre, de cansancio, de sudor y la noche del 17 de febrero de 1913 se arrolló en la casa de Espinosa, a fe de huevo, saca Espinosa y cinco personas más. El jefe político después de anunciar a sus amigos su resolución y levantarse en armas, entregó a cada uno de ellos una pistola, una carabina con sus respectivas dotaciones de cartuchos y enseguida les dio la orden de manos. Realmente estaban mal armados. Había encontrado a un obvio. Huerta fue el último en abandonar la ciudad. Antes fue despedirse de su obvio a Luis Azarria, la región de que antes de seis meses y al frente de varios miles de hombres estarían las puertas de la gente y lo había de cumplir. Los gobernistas dieron cuenta de la diferencia de situación de los rebeldes y tras de un vigoroso ataque lograron poner fuga a Espinosa y al pueblo y los perseguidos muy de cerca huyeron en diferentes direcciones, se perdiaron en el camino a buscar a quien con su lado. Mientras huían, mientras avanzaba hacia Capuleta, cientos de ideas revocaban su mente. ¿Cómo organizar guerrillas? ¿Dónde proveerse elementos de guerra? ¿Dónde estarían los amigos? ¿Si es una vía Maytorena que era el gobernador de Desolora? Preguntas que le asaltaban y que no se podía responder. Y el joven lo ha entregado por entero a sus pensamientos cuando en un recuerdo del camino dos individuos avanzaron sobre él en tanto que otra pareja con las carabinas ascendidas por el hombro le ordenaba. Ni una palabra a la muchacha porque detonamos. Fue el mar que un golpe rodó por el suelo y antes de que se le pusiera de la sorpresa los desconocidos le dieron que curandazos hacia hacer el tercer conocimiento. Convencidos los asaltantes de que el joven había quedado fuera de combate se dedicaron a vaciar las cartinas de la silla de montar procediendo luego a repartirse el putín. Ramayel recuperó el conocimiento antes de que los agresores premiaran su faena y desempuntando la pistola que llevaba al cinto de un salto se puso el día gritando vamos arriba bandidos los cuatro individuos se adelantaron sobre él pero sonaron pánicos para tres hombres cayeron sin vida mientras el cuarto y el guía echaban a caer el joven se lanzó hacia este mundo. Una vez encontró hogares conocidos llegó a Piagatán y planeó irse a San José del Cabo era perseguido por su artista no podía esconderse su vida estaba en peligro en Piagatán fue despedido con clamor y con la unión de todo el cuerpo fue acompañado de dos marineros recorrieron doscientas vías durante cinco días el peligro latente del mar era permanente el buque Benito Juárez lo esperaba lo llevó a San Diego a Los Ángeles y ya después de regreso a Loganes y así se fue para toda la natura el veinte de diciembre de 1913 recibe el grado general de Javier a los veintitrés años siete meses y tres días esta es la expedición de nombramiento que le hace don Beniciano Tocarranza y también está firmado por Felipe Ángeles Eduardo Gutiérrez reconoce a Buena su grado de general de brigada esto fue el diez de noviembre de 1914 capturó Tete con su lugar pendiente Rafael Galán y la alfó estos los 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 se lanzaron a la revolución y cuando conocieron a Buena en un principio no creyeron porque era general y les hablaba pues hablaba con tanta seguridad que se convencieron más cuando los demostró en diferentes tomas de de formaciones pero fue un enfrentamiento con ambos de rigón por razones de mano porque Buena batalló mucho para conseguir gente llegó con más de mil personas él había conseguido las veintiones de sus luchas y su origón se la repartió fácilmente a Lucio Blanco y a Manuel que me tiene eso le molestó mucho y cuando tenía mucha gente prácticamente estuvo a punto de ser fusilado ahí obregón se salvó obregón de ser fusilado de ese momento ante esta situación Rafael Buena buscó la protección de Viga el que se convirtió en uno de sus más ya de esquemas participó en la convención de Aguascalientes donde se declaró abiertamente anti-carrancista y anti-obregorista era un joven de principios firmes sólidos maduros que por la edad de sus mayores no se dejaba medicar él sabía tenía los conocimientos suficientes para poder entrar en una discusión y algo con las otras personas si vemos si vemos las fotografías vemos Buena como aparece siendo un joven todos los demás somos los mayores en esta comisión de Aguascalientes quien está a la derecha de Buena es el general Manuel Palaboz que fue general estado mayor de Emiliano Zapata aparece también el licenciado Antonio Díaz Roto y Gama el ingeniero Manuel Roto los triunfos seguían en diciembre de 1914 Món Guadalcara y Tepic al lado de Julián Merida combatió luego en Sinaloa el ocupante de recursos fue a Durango y a Chihuahua siempre se acreditó por su realidad su nobleza su valentía su honestidad y siempre saber producir a sus cosas en Tepic un novia era una bella muchacha de la sociedad pequeña y penetrado de ella vivamente desde luego de opresión a Tepic este se realizó el 11 de agosto de 1915 en Aguacatlán México a las 12 de la noche de 1915 de este modo nació su hija y otros hijos más Luisa con su esposa su pequeña hija Francisco Villa lo llamaban un muchachito y sus amigos le decían grano de oro en referencia a su heredad y a su cabello siguió a Francisco Villa hasta la derrota en Sonora cuando tuvo el gran exilio de los Estados Unidos debo recordar que con Pancho Villa también tuvo diferencias y también Pancho Villa ordenó la había ordenado que se quedara en ese lugar no se quedó luego de usar Pancho Villa para practicar directamente con él y ante esta percalio Villa ordenó fusilarlo él huyó y en la frontera de la vida no tenía que que era su amigo y pudo ir a los Estados Unidos el 29 de septiembre del 1920 Álvaro le entregó reconocimiento a todos los grupos militares que había tenido en esta revolución que ya había ido y en todas las luchas aquí podemos ver las ciudades que ocupó ahí se ve la batalla de Toma de Toma de Toma de Torenday construyendo la abracada la ocupación de la República en fin un hombre muy activo militar y revolucionariamente en la batalla de Hueco-Tutlán cerca de Teocotlán de Corona Jardisco fueron a dar instrucciones para atacar el último redentro de las fuerzas biobiatistas estas se estaban a la mano de un joven que era prestigioso viento el ataque fue frontal y violento y en el asalto final hubo una obstinada y valiente resistencia en esta batalla adhesió el segundo de este valiente general general Paulino Amar un oficial le avisó a Hueca que los funcionarios se juntaban en general de las fuerzas enemigas y que un oficial se disponía a ordenar su fusilamiento como Zaheta se lanzó al sitio donde la soldadesca se disponía a cumplir con la ejecución los soldados estaban felices de haber capturado al comandante de ese luto armado Rafael con aquella serenidad que a veces solo era rota por la injusticia se encaró con el oficial para decirle enérgica y prácticamente que el prisionero recordaría por el resto de su vida de su vida coronel le digo debe usted saber como militar que al vencido ni se humilla ni se le mata y que tiene derecho a que nos movemos lo tenemos nosotros a la admiración y al respeto ordenando que el prisionero fuera trasladado en el hospital seguido de Guadalajara para las primeras curaciones nada menos el penal la salud cámaras en esta fotografía está publicada una de las gráficas y Lázaro Lázaro Cárdenas estuvo presente siempre y ahí lo vemos en 1923 estuvo herido y prisionero por su planteado de gobierno así lo manifestó esta fotografía que vemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla está dedicada al penal Ariadne que vemos el ataque Moreno Huelita como decían sus compañeros por ser una persona pobre una persona inclátida una persona valiente una persona decidida una persona capaz Huelita montó a caballo y abrió la marcha en cuenta hombres llevando a la derecha con el consejo ahí debe estar el coronel viejos y por vuelta a consejo señalando que con el vicio del caserío ya que niega suele avanzar jamás comentaba buenas las situaciones las pensaba y las resolvía sin embargo en aquella ocasión quizás el silencio que la ñlada le hizo decir a consejo que extraño una frase que abrió con la meta así quizás ya entrarían en algo viejos y vienes la ciudad de pueblo paralizado cubierto de lobo y de sangre abriendo inesuradamente el lobo tendido sobre una mesa en el interior de un bufón de cárcel de la suerte de la ciudad de Morelia el general Rafael Puebla sabía que su vida estaba próximo durante varios minutos Huelita permaneció el móvil los oficiales de pie esperaban el último suspiro de aquel hombre que los había llevado a tantas victorias y todas antes les había ofrecido ese mismo día por la noche de sanaría en Morelia era su objetivo militar desea usted algo más que hará en un oficial de pie que triunfemos eso de querer y finales como consejo bueno de su gesto era lo que deseaba último esfuerzo en sus labios se borró una sonrisa cerró el ojo lo poco como resistiendo resistiendo al huerto y expiró aquí dice noticias un cable telegráfico llegó a Semaragua traía noticias nada a la vida el vencedor de qué batallas había caído en combate el gran error había fallecido era el 23 de enero de 1924 las fuerzas de huerto y de enrique estrada tomaron el día 24 por la tarde en Morelia había vencido el cepillo se realizó el día 25 de enero de 1924 en la taca de Morelia que duró cuatro días y tres noces cayó el temerario de la general Rafael Huelva de Novio a sus funerales efectuados el día siguiente asistieron el jefe de la revolución en Occidente general Enrique Estrada su gran amigo los generales Manuel L. Medieguez Salvador Alvarado Samuel Sanz retenieron llano numerosos jefes y oficiales de aguardistas el granito de oro murió como los hombres peleando por los ciudades me quedó la duda y viejos tiempos de viejos sería interesante investigar esa parte de mi parte ya me entró la curiosidad que tenga oportunidad voy a ir a los archivos históricos de la serena que son ricos en el discote y a ver que podemos en el discote ya nos dejaremos el acto de inclusión Rafael Huelva aquí vamos a su esposa visitando la curva del granito de oro los restos tenían que ser regresados a su tierra eran los deseos de Huelva y de la familia al despedirlo en la estación de Morelia el pueblo acudió a decirle el nombre de Rafael Huelva está presente en escuelas plazas bibliotecas aeropuerto de Manatrán venida a las calles acerca los restos de Morelia llegaron a Culiacán Miguel su hermano Néstor carga la cola los restos seque reposo en Culiacán con las noches en el enterrado de las calles de los gritos de todos de los gritos se escucha en el enterrado de oro para la carne de los gritos he preguntado si tenemos un monumento que se llama Rafael Huelva un monumento que le haga justicia a la obra que realizó por medio sé que hay unos coritos pero lo ideal sería tener un monumento montado en su caballo con las patas levantadas enseñando a concluir combates como lo tiene Francisco Villa y lo tiene en el guiñado zapato esto lo dejamos aquí a las autoridades del municipio y del estado nuestro siguiente personaje es Adrián Caminón Catargones el otro conocido en el ejército zapatista como el indio aquí lo hemos atañado con su documentaria prácticamente indígena con sus dos hombres cabilleras hace un mensaje a México la fotografía estaba al inicio en esta duenda de Catecón una de ellas me contestó unos temas caprín no digo cuál es bien ¿por qué te siguen de Catecón? siempre mi hijo mi padre le platicaba mucho de este general él lo conoció fueron amigos me hablaba que había ayudado muchos estudiantes en una carrera en Europa que me metí para carreteras poemas que había levantado el reloj de la iglesia en fin había hecho mucha labor social en el estado de carrera y lo que quiera que tuvo como penal negativo ante esta situación solicité consultar los archivos de la escena pensé que iba a entrar un poco de suerte que había sido un final de la revolución a ver si me encuentro le llevé la sorpresa de que encontré los 10 homos que habrá de la vida en el final abierto en el año de 182 o 183 yo sabía que la señora la que hemos llevado la esperanza Cañas que le conoció a mi padre agarró el director de la teleponía de México y que Cañas se encontró una esperanza y vuelve a por tener me encontró una inquilina y yo me llamó la señora me volví como se abrió en la cinta me identifique la señora después de de mi casa de la pacha debo conocer aquí los saludarios mandó los puertos a la señora después de muchas entrevistas porque solamente conocimos una fotografía que antes me proporcionó cientos de fotografías muchos documentos muchos originales de esos documentos tengo 20 documentos de los niños de su patino 20 de los cuales están firmados por el jefe de la zapata de esos documentos de esas fotografías no me considero publicario me considero responsable queremos un lugar seguro donde la gente no fuera que no sea donde fuera de la trascendencia de este general y ya le vamos a conocer la gran mayoría de ustedes Adrián Adrián nació 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 el 10 de mayo de 1894 en la Pax de la Guerrera en aquel tiempo el pueblo pertenecía al municipio de Pensala del Progreso siendo adolescente no pudieron apartar del camino revolucionario ni los consejos de su hermano mayor ni de su maldísima madre ni de sus ancianos donde vio la primera luz fue a la plaza del pueblo y se puso a las naciones del jefe de la revolucionaria es importante mencionar que el 2 de abril de 1911 se levantó las armas en la Paxa de Guerrero el general Jesús H. Salgado ahí Castecón quiso irse con él pero no dejó su madre ese tiempo que tenía 16 años lo regresaron de Contralco es una finca que estaba por las semillas del pueblo se escapó y se fue igual en igual la señora de El Salvador González el 2 de julio de 1911 durante las pantallas aquí vemos otro joven general Fidel Quimera de la Paxa de Guerrero también que duró poco tiempo ahí tenemos la fecha de su fusilamiento en 1913 y el fusilamiento que lo realizaron en Teroloba a Juan Guerrero más adelante vamos a ver la fotografía de la fotógrafa que anduvo en la red con una fotógrafa guerrerense aquí vemos en la que se ha acercado un rico ranchero desde la región que fue el que llegó adelante el zapatismo en Guerrero en la foto de arriba vemos a Cofeto Zapata y a la derecha vemos a Catecón con sus carriñeras cruzadas a la derecha de Cofeto que fue el que se ha acercado abajo en otra fotografía vemos a Catecón y a una coronel muy conocida era la abuela Amelia Amelia Rubén no no era Amelia esta señora tuvo la particularidad que era Amelia 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 era Amelia y Amelia entonces era físicamente o genéticamente era mujer ya con el tiempo de la revolución buscó su padre la mujer y llevaron su vida a la con la sociedad pero tuvo una actividad muy platicamente en la revolución adelante en los archivos de la defensa y los archivos que le proporcionó una señora Rosa Caires tenemos documentados más de más de cinco combates estos datos los encontramos conmigo que ya pueden estar aquí en las bibliotecas en los grandes y en los grandes y en los grandes ya que me trajo el hijo como soldado en la guerrilla madrista él se presentó una pequenita hacia el diálogo de 60 hombres armados y le dio el grado al capitán primero de la de la guerrilla todos los grandes fueron ratificados por el general Emiliano Zapata todos sabemos que muchos de los generales tomaban una ciudad y aumentaban el grado así fueron muchos esta fotografía de Emiliano Zapata la tomó con Armando Salmerón un fotógrafo que regresa porque tomaba en Chilapa y este fotógrafo fue fotógrafo de Catecón cuando fue gobernador de Estado de Uribe aquí vemos a Catecón que se estaba mayor o igual ellos usaban su indomitaria habitual escondían las carabinas las cartucheras y se iban a trabajar al sur ellos no tenían suelta ellos querían vivir mejor asciende a Quilán y Gaviel el 15 de mayo de 1915 a los 21 años y 5 días estos certifican generales que lo dieron Quilardo Ocaña que era el segundo de Emiliano Zapata que no entra a la voz jefe de Estado Mayor y otros finales aquí vemos el sello y el ejército libertador de la República Mexicana o a que es general estaba en el pano la firma de Emiliano Zapata era un ejército organizado tenían todo bien llevado toda la comunicación esta es la pateta si la comparamos con la que tenía un buen ahí venía una un águila desplegada bonita este es un documento ya antiguo es de los documentos que yo tengo ese formato del general del brigado es la patente del general del brigado de la gente y también le llegó la voz y se casó el 24 de mayo del 1997 él tenía 23 años su esposo es transacaixas tenía 16 años se casaron en Terobo a Pantacar es una carta de Emiliano Zapata en la que dice que tiene necesidad de mandar gente a diferentes regidores y eso significa gasto entonces que se envíe los medios que cuente para que puedan hacer todas esas actividades esto fue 1928 llegó el 10 de abril de 1929 mataron a Zapata en Chinameca Castrecón iba a comer en Esportes tenía 25 años en ese tiempo todos los guardazos eran para Zapata Castrecón pudo huir se lesionó durante la huida pero escapó Huacar con su parte oficial menciona que él personalmente había matado a Zapata en el peor que el universal de aquel tiempo Castrecón aparece en los muertos sin embargo el 15 de abril de 1919 Magaña que era el segundo de Zapata trata de reorganizar a los zapatistas logrando conjuntar a varios pero ya cada vez estaba más cerca dando agua fría muchos zapatistas se lesionaron dando agua fría y al oro así lo hizo también en el alcance de Eduardo González hasta que se inició una revolución él deseó su desilio estudiante y leemos ahí un parámetro deseando más reflexión serrúntica de que es y de la nación me permito decirme a usted para suplicarle me conceda pasar con alumno a su origen militar a efecto de adquirir dichos plantelos conocimientos técnicos tan necesarios para desempeñar la acción de los superiores cualquier labor que se recomienda una carta dirigida al secretario de la defensa al secretario de guerra y marina en México fue en octubre de 1921 y el día primero de diciembre causa alta en el colegio es importante mencionar a la revolución mexicana hubo cientos de generales pero Adriana fue el único general que con ese grado estudió en el colegio mexicano hubo unos años capitanes y millones que estudiaron en el colegio mexicano pero el general fue el único que estudió en el colegio mexicano aquí lo vemos en el colegio mexicano una instrumentaria diferente a la que costaba antes aquí en los pasillos del colegio mexicano y hay la que lo conoce muy bien y lo pueden reconocer esta simboleta de calificaciones francés lengua nacional tipología todo lo que la materia es que yo hago el general de un nuevo reyoso y otro general es más comento la conducta que se logró este general vuelve verdaderamente trachada tanto en los momentos del pueblo como para los habitantes de los pueblos a quienes siempre se impartieron garantías necesarias porque hasta la fecha se entiende en un elevado concepto de prestigio así como este concepto tenemos muchos que después le han movido y viene la rebelión del agujista aquí ordena ordena a los rigores que den todos los 25 ya tenía armas los perfechos y armas para 25 hombres y así se va a guerrer porque se habían levantado en armas con robo con robo con robo llegó a ellos y ahí tuvo un combate ahí está certificado por Agustín Maciel pues tuvo un combate en la hacienda de Tenisco próxima a Cuernavaca al centro de 25 hombres armados de que disponían y 25 pertenecientos al regimiento escondo que eran las horas desde el suspicio también empezaron los fuegos a las 11 de la mañana para terminar hasta los demociceros que de mendigo los números de más de mil hombres no pudo deslocar las posiciones a la regla general de Castigón esta es una carta que envían al presidente de la República de Iguala Guerrero donde manifiestan sobre el clásico porque lo mandan a esa región que ya era muy conocida y sabía que le había garantías en el pueblo él combatió en Chiapas y Tabasco que tuvo a la zona general Vicente González y aquí tenemos lo que dice Francisco R. Serrano sinaloense nacido en Santana en el municipio de Chorix el sano aquí de Maestro Verde si va a ser dar a conocer la parte íntegra de este combate a todas las representaciones de operaciones las que a su vez las criticarán a la hora que daba la plaza como a sí mismo haciendo contar que se les otorgue a todos en que tomaron parte una nación de Coríntia estos combates en Guerrero combates en Hidalgo combates en Chiapas en Tabasco de Barión que le dieran su misión a Coríntia y asintieran nuevamente al grado del final de brigada es importante mencionar también que Adrián Catigón llegó al grado de la división con Zapata ese nombramiento lo poseo como la presente sin embargo en 1920 lo conocieron por final 30 días a la hora y aún así se creó y en el 24 los eventos en Campania lo pusieron a prueba y dieron que respondió y ascendió nuevamente ajena al de brigada pues tengo las dos patentes la mayor de crisis actual y la mayor de los zapatos aquí vemos a don Francisco que ya rescatamos que dio esa disposición que ya leí la casita y aquí están ordenando que se asciende a grado inmediato superior por sus méritos en campaña ese nombramiento de grandes brigadas que se presentó el privado por Álvaro abrazado soldado de Ana Mili general Adrián que dejó y mi sincero acá México septiembre de 1912 Álvaro aquí se leció la edición 19 de diciembre de 1912 y 17 acendió eso la ascienda la misma da fe de esta acendió veamos a Catecó recibiendo la bandera de mano de un parque vía escales una persona que medía 1.65 aproximadamente blanca con muchas tranquilidades ahí vemos al general licenciado Carlón Sáenz con el que encargó mucho que están y por sus evidencias que también están en la temperatura ¿sigue? este intelectual decidero borde intelectual guerrerense escribió su guiante este título escribió antes de que se fuera como delegador de Estado de Guerrero antes de que me den campaña desnudo del cabello retórico se hiciera en mi sangro de amenizarlo para el venaje de mi admiración al distinguido paisano y nadador literario que me fuera grande para hacer su lectura de la gratis digestiva pero ricas y salidas de una bruma sin gusto y sin brillo huérfan los intereses bastardos hacen el paro de una augusta la verdad llega el guard en el tren lo recibe el gobernador saliente el pueblo de Tocantino lo está recibiendo en otra la toma de pacto aquí está tomando posición gobernador de Estado de Guerrero el primero de abril de 1929 la voluntaria de muchos pueblos de Guerrero en algún lugar todavía la usa le dan la bienvenida a su gobernante general Adrián Quintana con dos partidos de la lista del Estado de Guerrero la Liga de la Comunidad Sagrada de la Comunidad de la Constitución del Estado de Guerrero el vice cónsul norteamericano Pablo ha demostrado ser uno un buen hombre de partido y sin duda cuenta con un fuerte apoyo de altos funcionarios del gobierno nacional fotografía tomada en día de su toma de posición con su esposo se tira en montañas de Guerrero la práctica de la Comunidad es un campesino armado que estuvo a la policía de la localidad más pero también campesinos beneficiados que repartieron tierras en Guerrero en esta gráfica que vemos en parte de arriba vemos los picos como se disparan el primer pico es cuando fue gobernador Castrecón y el segundo pico es cuando Carlos fue presidente de la República de la República de la República de la República proporcionó arados todo para cuidar la verdad abriendo camino por todo el Estado de Guerrero en pura de aquí abajo se ve el arco y en el presidente de la República hay tierras canarensas de la canarensa acá se ve a la derecha abajo se ve acotado en los grupos con sus botas de caballería pantalón blanco repartiendo tierras organizando ferias artículos en el circuito del 1930 diferentes escuelas que realizaron desde su mandato la remuneración de la normal lista de Guerrero Pedro Camino Orpanato es una comida ofrecida por el presidente de la República o el presidente de la República al jefe máximo donde va a putar por 10 calles a la izquierda de putar por 10 calles está Aleacatecón y dos más a la izquierda está afocada en la izquierda del agroalmólogo de Michoacán no sé quién era el agroalmólogo de 192 años hasta aquí el primero en la izquierda es Arón Sáenz el agroalmólogo de la barriada la vecina una vida de Acapulco de los años 30 así bien Casco de los años 30 convivió con los estudiantes de la República donde estuvo vivo aquí abajo a la derecha lo vemos con Ezequiel Padilla que fue su secretario de Educación en Catrejón Catrejón como quería que lo relevara en el poder de un hombre de Cusino llegó en el año que había que había regalado que duró poco tiempo aquí hizo recorridos por las siete regiones de Guerrero a pie a caballo en lanche vehículos en fin como podía llegó a la cultura de los 25 años de la vida rememorando la hazaña que hizo don José María Moreno en el Congreso de Náhuatl el 13 de septiembre de 1983 aquí la rememora en el año de 1931 en 1931 es una parroquia de la Comisión de Chimpancía la que quedó guardiada ahora con el signo como en la gana no es que puedo confiarte los 13 de septiembre de 1932 fue herido de muerte en la escuela autónoma de la Comisión en esa época no era un hijo como en la gana como yo me dejó por el tanto conocido sus antecedentes que por lo que normalmente nos consideró un valor positivo de la violencia nacional honesto escuchador de la militar existencia de servicios y de agresas y de sincera entrega de la población allá que dejó que le faltaba cinco días para ir su marcado en el Estado de México estuvo en el monte de zona en Pachuca y Darte donde construyó el sol ahí donde la quesa donde el presidente que más convivió fue Monazaro Cárdenas en la futboletía de arriba a la derecha de Cárdenas ahí se encuentra la señora Sara Catejón 25 años después después de comenzar a Catejón sigue la señora Catejón en la foto de abajo a la derecha atrás de acá está Catejón y a la izquierda de Cárdenas vemos a Don Francisco Jotano salió hacia pasta el presidente único presidente de la patrón que ha visitado el municipio de la paz o el pueblo de la paz hasta la fecha y es importante mencionar que fue a caballo se fue 30 kilómetros a caballo para llegar a ese pueblo abajo podemos ver el acompañado el gobernador esta visita se hizo en 1927 era época de lluvias se andaba alrededor de caballo en una zona rosa en una zona que tenía mucho barro el ingeniero Eduardo Rey Miguel Hernández Pedro González Martínez y José Hidalgo ¿qué sigue? aquí va entrando Cárdenas en el pueblo de Cárdenas aquí era de nuestro pueblo y llega a Cárdenas llegó mandante a la zona delincada a Bajatán Cárdenas llegó el 31 de octubre de 1940 aquí estuvo un margen ¿a qué sigue? una fotografía tomada como siempre en la isla de la piedra era tiempo de que no no se acabó no se detalla aquí vemos algunas cartas que enviaron de aquí de Senadoa porque ya se rumoraban que lo iban a cambiar en donde tenían que no lo beberaban no lo beberaban porque en el poco tiempo que llevaban habían pacificado la zona aquí en Senadoa es el único que ha venido a hacer la pacificación de nuestro querido municipio y de toda la región gracias al presidente de la República de las comunidades agrarias que se dedicaron a los vecinos de los vados de la República querían que no para que se hubo un pleno agrario en el temado que lo digo al acto de su señor de cada diálogo el carácter tiene un interesante discurso ante los numerosos conciencias diciendo entre otras cosas siempre he tenido fe en la ofreza de trabajador los que no trabajan viando al salto de alto buscando un peso para comer son de los que hay que cuidarse no así de los que trabajan de los salvadores organizados que como antes dije tienen conciencia y responsabilidad el periódico ¿cuánto costaba? 50 centavos así eso es el periódico el día de las trazas la señorita de México y su coche arriba mañana a este también llegará la banda del Estado Mayor aquí hace atención que por finción el estante aspejón y el gobernador Loaiza vino la banda del Estado oficial al Carnaval Amaricó y se tuvo que ir como vuelve a quitar fue para Chilapes y tuvo poco tiempo 4 o 5 meses solamente en la capital sin embargo todo el trabajo con los niños después con las cartas que mandaban los sindicatos y los vecinos y los ejidos en Chiapas los damos 50 mil hectáreas son obsequiados para una colonia antícola en el país es una con declaración de la llanta por favor de primera clase parte del gobierno de Guatemala que están en Capachula que está recibida a Guatemala aquí sitió dentro de los dos de Mario Pablo de la Irana todos los mazones aquí el secretario de Don Jesús Castro de todos los comandantes de la ciudad de la República el segundo de la izquierda de la derecha es Castro de los dos y con cara de las altavallas en la capital padejó en honor de la autoridad que dejó el presidente de la ciudad con el corazón que mire el gran senador gran cuyo no y aquel compañero de la ciudad que se le tenía que fusilara ya siendo general de división Adrián Catejó llevó los restos del amigo general Miguel Pineda a su alcance de la ciudad que regresó a su pueblo a Baxter de Miguel Altamano aquí regresó de César el general Seracín Rópez que fue estatapista regresó de César no se lo olvidaba su origen Mildes su origen Campirano barriendo Sandría en el momento a la bandera con el presidente Luis Martínez a la derecha de la campeona cuando se lo pidieron oberto de la campeona el presidente zapatista con el presidente de la rapidez de César en su último cumpleaños siendo presidente del municipal de Apaxtra mi padre señor Álvaro de los negros de los negros paisanos y en 1953 se fueron a la ciudad igual a los años de penales y falleció el 15 de marzo de 1954 consecuencia de una primordial celebral las esquemas de la gloria masónica aquí en el cementerio los invitados inicialmente el campeón francés de San Paquín Carichino Donado que se formó con venga de San Catejón el presidente municipal que ya le mencioné Cagano Pérez los asistentes expresidentes del secretario de la defensa en el sepeño de de San Catejón este poema recuerdo de mirar la beca de San Catejón a quien leo mucho de lo poco que soy este poema de San Palacio Martín se formó gracias a una beca que yo canté en el marzo dice papá quien te dará la abrigo de tierra para tu lado quien amará estudiante a favor de tu beca que se formó con los ciudadanos con contemplaciones austero firme limpio sencillo recto trono y otro que son el único botín de las acciones el agradecimiento de la señora Capitón así era era de test de arena el nombre de proceder que se miraba a la semana y a la semana era entre los jugadores el máximo de la millón era un indio de templo nuestro barriaco de la millón descansa señor nuestro bajo la misma tierra sobre la cual y por la cual luchaste tú vienes la gloria porque tú dijiste porque proclama la divisa griega que está en gloria en el amor del pueblo un buen acto de plazadas sin suma ni dinero de desplegamiento aquí se viene en el año de 1960 de acuerdo a los deseos de cara Capitón los restos se hubieran llevado a su pueblo natural los que iban a llevar a la fronda de los hombres industrios poderos de carrera uno que hizo la esposa él y ella que cumplió el deseo de cara Capitón la tumba que hicieron el posón de los hombres de los hombres me siento afortunado en el de los originarios de las bibliografías y todos los que están que vienen en el show cada año cada 15 de marzo el cuerpo de las escuelas le hace su homenaje a los pobres aquí vemos a la señora Alcanzacayne el gran anciano a la derecha de la señora de los hermanos a la izquierda de la señora hasta mi padre hicimos muchos eventos para aplicar las fotografías ya tan amplificadas y listas para exhibirse en un museo solamente creemos un lugar seguro no hemos encontrado el medio de las autoridades municipales y locales señas de la palabra la última visita que le hizo las denominaciones de las acáreas a la tumba de la Catedrón en la PAC la de la Catedrón fotografía fue el año 2008 y se hizo un monumento lo hizo la la pintora Elisa Ponzanel que tiene raíces inalúensas un monumento de 5 metros me nombraron pues el coordinador de la inauguración de este museo se decidió que fuera con su carguera que estaba en la inauguración que fuera un joven la que sigue y actuar en el museo como centenera de su pueblo con esta diapositiva terminamos muchas gracias por su atención bueno pues como habíamos dicho si hay alguna pregunta algún comentario que quisieran ustedes presentarme al pendiente coronel Rodríguez tiene usted la palabra pero es interesante Jaime la Bastida usted encontró señor pendiente coronel si yo conté bien por lo menos 10 tomos de documentos en la Sedena referentes al general Adrián Castellón ¿cuánto se encontró en la Sedena referente al general de Guelho dejado Guelho no voy a investigar lo comenté que tengo ese deseo de ahora que me regrese voy a necesitar permiso para investigar el siguiente de la raya Guelho aquí los libros los que los conté fue como el libro del escritor José Sebaladés de el señor Enrique Peña de Tierras los que está en internet el libro del funcionario también de Guerra del Senador y pues mucha información que le hubo el libro de la revolución porque no vamos a mucho de acuerdo bueno no fue ningún desconocido en la revolución sino una participación muy activa tuvo mejores finales que los senadores de los años estuvo parte como con Franza con Villas el libro lo mató sobre la web pero es próximamente lo que vamos a continuar también en los ciudadanos y también en el espacio que ya es porque no no estuvo presente yo era ¿verdad? es importante mencionar que a 10 lo mataron en 1924 precisamente en un acompañante de los jueces que eran la vida de la gente ahí acabas muchas gracias ¿sabes mi millán? ah no creo que allá había ¿sabes mi doctor? va por orden de verdad gracias por antigüedad no lo dicen por antigüedad por el doctor no es que en las fuerzas más asociadas compañeros sí estaba yo observando al general Castellón le hacen grandes honores inclusive una gran estatua de 5 metros de altura quiero saber al general Rafael Muela ¿dónde están esos monumentos? no conozco y pienso yo que a lo mejor el colegio de Sinaloa sería uno de los invitados para promover un monumento grande a ese gran un monumento de trabajo la otra pregunta que quería hacerle al presidente coronel es este en general Castellón estuvo muy relacionado con el general Cárdenas pero ¿cómo fue la relación? ¿cómo nació esa relación? porque yo conviví pues muchos años como 30 años cuando me vi la calle conocí todo me tocó trabajar al lado de Chávez al lado del general Cárdenas ¿cómo nació la relación del general Castellón con el general Cárdenas? sí nació principalmente cuando fue gobernador empezó a tomar la consecución y se acrecentó cuando fue presidente el general Carlos después no más se presentó y poseó que el presidente quedó colaborar en 1937 fue el cargo de las escuelas cuando ya lo mencionaban y la relación siguió a la convicción en aquel tiempo el general por recuerdo estaba en la casa de la familia y de niño recuerdo que en un telegrama me preguntaba la cárdena de las convivencias de los aniversarios de la del castellón no voy a buscar hablar al que el telegrama pero no se realiza entregar al presidente principal y al mar a recibir porque ya lo fue en la casa platicando con el licenciado de verdad con el ingeniero de nuevo Carlos hace unos ocho meses de una práctica del movimiento de la restricción le mencioné el cargantecón le atacaré mi tiro yo que están en su fotografía y dice y usted sabe que hay una fotografía donde Carlos está sentado está sentado en el piso y esa fotografía también se la tomaban en una pacha no lo sabía sin embargo esa fotografía que está cortada pero no está en un original donde está rodeado de gente de tira de transformación de mano esa progresión que está tomando el rey más ojo y a raíz de que si no lo investigaron se va a encontrar rodadas en realidad yo creo que es un corte natural en Escapioco ya son los días que me voy una información de un paisano que me encanta mi inspiración también ya encontré más cartas de campeón en Escapioco hay más archivos en sus partes más montados que no están organizados no tienen los puestos y van y busquen los puestos y dejan más en su orden hace bastante más comprobos y yo creo que hay en muchos lugares este tipo de archivos aquí yo lo vi en Mercado yo lo hice de la chica ya que saqué la información de que estamos estuando durante el periódico principalmente yo creo que voy a hacer también que ya me lo he preguntado mucho a él ¿por qué nuestros héroes pasan casi desconocidos en nuestro medio? las escuelas no nos hablan de ellas para nada venimos a prendernos a las conferencias que nos hacen favor de alguien yo no creo que se ven igual de insistir que no nada de hacer porque son muchos que se nombraran en su texto y no que no se como si no hubieran insistido si eso lo vemos es mucha frecuencia la historia es muy directa la que estamos no podiendo siempre ha sido manipulada muy segura de la cultura y no solamente la literatura en la historia que nos cuentan nuestros padres que traen nuestros hijos estamos ahí armando o armando el más conocimiento de la historia del hogar la historia nacional nada más que fue Jaime presidente en ese entonces donde el proyecto ejecutivo en un arquitecto como Ricardo Legometa logró al gobierno del estado y sin embargo no hubo eco para la construcción de una rotonda donde estarían 12 personajes y la otra siempre hemos tenido descuidado la historia siempre los más cuidadosos con la historia yo creo que tenemos otros países con respecto a la iniciativa bueno nosotros en el colegio tenemos una previa que es la de Fernando Varadés que ustedes saben se presentó ese gran músico también más atrevo pero lo vamos a incluir en la lista para los años occidentes José Ángel se está haciendo la película ahora sobrevuelta ah bueno precisamente por eso fue que nosotros hicimos muchísimo café en la respuesta que me dio el teniente coronel porque bueno lo más deben saber que nosotros tuvimos que mandar la carta porque no es fácil este tipo de situaciones sobre todo él que es médico porque recuerden mejor que es médico ortoferista también pero si hay una película que está en filmación en Ciudadanos Buenas precisamente que se inició en Mojurito o el director de Felipe Casals hay una participación muy importante del gobierno del estado en la Universidad Autónoma de Sinaloa hace una película un matrimotaje de alto costo y parece ser que las fuentes documentales que se han publicado son algunas muy importantes en la Secretaría de la Defensa no le dieron acceso perdón no le dieron acceso a Casals por eso lo preguntaba en la en la en la en la Sedena aquí en la Sedena no allá en México historias sobre el general del estado se encontraron la mayor parte de los materiales por ejemplo tuvo la relación con Vidal los emisores que vivió en Tepic etcétera pero parece ser que pues es una película que apunta en una buena dirección esperemos que no sea como el zapata de Fox a lo mejor muy artística pero no sé muy poco realista pues ya es un poco tarde ah perdón nada más quería recordarles que mañana el diálogo poético vamos a cambiar de la historia a la poesía el diálogo poético no sé si estemos con César Rodríguez por aquí porque lo habíamos invitado pero ah pues ya está vamos a ser junto con Jaime La Bastida va a ser en la galería del teatro Ángel Aperante en las partes interiores no va a ser aquí en la casa de los brazos ni tampoco como se adquirió un periodismo en la casa de la agricultura de la UAS para que no vayan a pensar que Jaime tiene un punto con César Rodríguez va a ser en la galería del teatro Ángel Aperante a las seis de la tarde mañana viernes a tono de despedida creo que adivino el pensamiento del señor conferencista debe estar pensando esta conferencia fue como sentirme en el cielo porque estuve entre dos años y tres muchas gracias aplausos 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 aplausos